¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Donde quiera que te encuentres, yo soy Paola Rodríguez, de aquí de México. Vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz. Nos acompañen en esta lectura. Espero que mi mensaje te abrace, te llene tu corazón, ilumine tu camino. Donde quiera que te encuentres. Vamos a ver qué mensaje. Bueno, pues nos dicen que has sembrado muy bonito. Estás trabajando, estás proyectando todos tus sueños, estás amándote. Ahí está Divina Femenina, si eres Divina Femenina, Divino Masculino. Ahí estás tanto tú como él, se están amando. Están proyectando cosas bonitas en el que empiecen a florecer, a florecer muy bonito, en el que la luz de nuestro amado universo, Dios, se está expandiendo. Se está expandiendo desde tu corazón y tu alma. Ahí te veo súper bonita, súper hermosa. Ahí te veo Divino Masculino, trabajando, emprendiendo, muy noble, muy tierno, en el que ya no hay apegos, ya no hay ego. Divina Femenina, te veo espectacular, más centrada, con un corazón enorme. ¿De acuerdo? Ambos se están sanando, ambos se están proyectando una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo porvenir y en el que muy pronto se van a encontrar. Mensaje para las almas, llamas gemelas, tienen aquí ya ahora. Mensaje, mis ángeles, mis guías espirituales, seres de luz, nos acompañan. Bueno, para el Divino Masculino, ahí lo veo trabajando. Aquí veo a la Divina Femenina con mucha fuerza. Ahí él está emprendiendo y quitando, desapareciendo los ceos. Él está floreciendo, lo que estaba yo diciendo en la primera carta. Ahí está tomando fuerza. Ella está saliendo de dificultades y de que no creyera en ella, en cumplir sus sueños. Aquí está él tratando de trabajar, trabajar hacia lo que quiere, su paz interior. Y aquí veo cambios, cambios importantes con la Divina Femenina. Tanto él como ella están floreciendo. Tanto él como ella van para un rumbo, mucho mejor un rumbo, donde este hogar, él regresa al hogar. Y ella lo está esperando, la Divina Femenina. Aquí la veo espectacular, después de haber pasado tantos tropiezos, en el que no creyeras en ti, Divina Femenina. O no vieras el potencial que puedes tener. La fuerza, la sabiduría. Tu intuición te está elevando súper bonito. Tus dones mágicos están encendiéndose cada día más. Eres grandiosa, inteligente, tierna, noble de corazón. Tienes la fuerza para ahora ver quiénes son tus amigos, quiénes son tus enemigos. Y seguir con esos cambios. ¿Para qué? Para que florezcas y estés muy pronto con tu amado. ¿De acuerdo? El Divino Masculino. Bueno, pues ahí lo veo en el que después de trabajar tanto, después de manifestar que anda trabajando muy fuerte, saliendo de dificultades. Ahí lo veo en el que, bueno, pues quiere a su amada. Ahí lo veo con su amada. Ahí están con sentimientos muy fuertes. Aquí están los delfines que te dicen esta unión sagrada. Muy pronto se va a dar. Muy pronto se van a encontrar. Aquí está la luna. Tal vez en la próxima luna llena sea el mensaje. Tal vez Divina Femenina veas muchas chispas como el universo. Veas muchos montajes de universo donde quiera. Eso va a ser como la señal de que pronto vas a ver a tu amado. Y Divino Masculino, si tú me estás escuchando, vas a ver destellos dorados donde sea. ¿De acuerdo? Como chispitas de colores. Eso te va a indicar que ya vas a ver a tu Divina Femenina. Y bueno, ojalá que así sea. Que mi mensaje te haya llegado a tu corazón. Ambos se aman. Ambos se tienen espiritualmente. Ahí está creciendo, creciendo cada día. Se extrañaron mucho. Esto es un aprendizaje donde ambos tenían que llegar a este nivel. A este nivel de maduración. Este nivel de paz. Este nivel de sabiduría. Este nivel de mucha paz en tu interior. Bueno, yo soy Paola Rodríguez. Espero que te haya gustado mi mensaje. Si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un email. Con mucho gusto te atiendo. Y bueno, pasa bonita tarde, bonita noche. Donde quiera que te encuentres. Gracias. Gracias.